Gracias, Gemma Mirón. Me voy ahora con Yola Berrocal, que se convierte en la loca de la colina para entrevistar a Marlène Murró. La vedette, que actúa en el festival We Love La Diana este 18 de agosto, no solo recuerda su noche de amor juntas, también confiesa que en su día finge una relación con Jesús Vázquez para que dejasen de llamarle maricón. Bienvenida, Marlène, a mi programa La loca de la colina. Necesitamos un fleso para que esto sea un poco más íntimo. Tengo miedo. ¿Puedes hacer el amor sin amor? Pues no, fíjate, yo soy de esta mujer clásica. Yo llevo muchos años sin hacer. Esto es polvo que le llaman ahí. Yo los polvos los prefiero aquí, en el maquillaje. ¿Y a ti qué te pone? ¿Te pone la verdad? ¿Que me pone la verdad, claro? ¿Tú si hablaras, se podría caer España? ¿Si hablaré de qué? De tus cosas íntimas, con personajes. Con Jesús Vázquez. ¿Fuisteis novios? Entre otras cosas. Tenía un problema Jesús que estaba cansado de que cuando salía al escenario todo el público le ponía maricón, maricón. La gente muy mala y José Luis Moreno me ha ofrecido y me ha dicho, mira, para el bien del programa me gustaría que seas la novia de Jesús Vázquez para que dejan de insultar cuando sale al escenario. Y yo ayudé a Jesús Vázquez para que dejen de meterse con él. Bueno, hacéis bonita pareja. ¿Has tenido contacto con extraterrestres? ¿Contacto con extraterrestres no, pero he visto ovni? ¿Qué te decían? ¿Soy la mujer de tu vida? Anda, mira, no me lo ponga difícil. ¿Hay otra mujer que te ponga más que yo? No. ¿Y tú? ¿Yo he sido la única mujer en tu vida? Sí, sí. ¿Quieres repetir? Ponte seria. ¿Por qué? Porque somos complementaria. Si me tengo que casar con una mujer, sería contigo. ¿Serías mi novia? Sí, si tú quieres. ¿Sí? Estoy contigo. ¿Quieres intentarlo? Vale, lo intentamos.